Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan discípulos suyos le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús. Antes de hablar de esta gran santa, una palabra sobre este Evangelio. Los hijos del trueno, así los llamó nuestro Señor, quizá por este incidente, siempre serán los hijos del trueno. El carácter es el carácter. El carácter es como las huellas dactilares. Desde que nacemos hasta que no morimos y el carácter no se cambia, pero se suaviza. Es decir, siempre tendrás ese carácter fuerte o flojo, trabajador o perezoso, generoso o mísero, envidioso o alguien que se alegra del bien ajeno. Desde que naces hasta que te mueres, vas a ser tú. Pero eso no significa que no se pueda mejorar. El carácter es como si tú vieras un cristal que acaba de ser cortado para ponerlo, por ejemplo, encima de una mesa. Si pasas tu mano sobre el borde del cristal, te haces un corte enorme. Pero si ese cristal, ese borde, ha sido pulido, va a ser la mano por el borde y no te pasa nada. Siempre va a ser un borde de un cristal. Pero no es lo mismo que no esté pulido a que sí esté pulido. Hay que trabajar el carácter. El que tiene el carácter fuerte, el Boanerges, el hijo del trueno, pues tendrá que trabajarlo toda su vida y de vez en cuando se le escapará alguna tormenta. Bueno, pero también tendrá su parte positiva. Pero generalmente son los más trabajadores. En cambio, el que es tan suavecito, tan suavecito, que su verdadera afición es estar en la cama todo el día sin hacer nada, pues tendrá que trabajar su carácter para por lo menos de vez en cuando levantarse a trabajar un poco. Nacemos y así nos ha querido Dios y así nos ama Dios. Pero eso no significa que eso con lo que nacemos no pueda ser mejorado. Debe de ser mejorado por amor a Dios, por amor al prójimo y por el bien de nosotros mismos. Pues no hay quien viva con Boanerges y no hay quien viva con el que no se levanta de la cama en todo el día. Algo bueno tenemos todos y lo malo que también tenemos todos hay que mejorarlo. Y ahora vamos a hablar de Santa Teresita, una santa extraordinaria. Pero con los santos, como con la ropa, también hay modas. Hay santos que se ponen de moda en un tiempo, en una época, y que después pasan de moda y ya, no digo que nadie, pero casi nadie se acuerda de ellos. El Lysiere, donde ella murió, donde estaba el Carmelo en el cual ella entró y donde murió, hay una basílica dedicada a ella, gigantesca, espectacular, inmensa. Cuando yo estuve, era verano, no había, no había ninguna fiesta de Santa Teresita, la basílica estaba prácticamente vacía. No había prácticamente nadie. Eso seguramente se debe a que yo estuve en un momento en que no estaba la multitud allí, la multitud por la fiesta de Santa Teresita que se celebra hoy. Seguro que hoy está abarrotada. Pero es que Santa Teresita, que es doctora de la iglesia, hoy está menos de moda que antes. ¿Por qué? Porque su espiritualidad, como hija de Santa Teresa de Jesús, su espiritualidad era la confianza, el abandono. Ella, en su libro Historia de un alma, lo cuenta maravillosamente. Es un libro que a mí, cuando era un adolescente, me hizo un bien inmenso y que recomiendo a todo el mundo. Ella habla de la infancia espiritual, del abandono en Dios como un niño, de ponerse en manos del Señor y creer de verdad que la divina providencia existe, que el Señor es la misericordia infinita y que, aunque no lo entiendas en ese momento y en esa circunstancia, aunque no lo entiendas, eso es lo mejor para ti o lo mejor para los tuyos a través de ti. Esta confianza, este abandono implica también dar valor a las pequeñas cosas y ahí es donde ha entrado en crisis en el mundo moderno la espiritualidad y la enseñanza de Santa Teresita. Una monja de clausura que muere jovencísima, que entra muy joven al Carmelo de Lisier y que muere muy pocos años después debido a su mala salud. una monja que no hizo cosas grandes. Es verdad que escribió un libro maravilloso La historia de un alma y que ha hecho un bien inmenso. Seguro que lo sigue haciendo aunque ya se lee menos que en otra época. pero ella no ha ido por ahí no ha construido hospitales asilos colegios no ha habido otras monjas que lo han hecho maravillosas pienso en otra Teresa como Santa Teresa de Calcuta. Ella no fue una dulce y pequeña flor Little Flower la pequeña flor que entra en el Carmelo y muere allí y que lo que hace es hacer grande cada pequeña cosa haciéndolo del mejor modo posible y haciéndolo por amor al Señor y por amor a las hermanas que vivían en el convento. Y este dar sentido dar valor a las pequeñas cosas esto es justamente lo que no está de moda. Recuerdo hace muchos años en una revista religiosa haber visto una viñeta unos cómics de esos que aparecen en una tira con dos fragmentos y en una se ve a un joven en la cama tumbado en la cama y se ve en las viñetas aparece siempre lo que se llama el bocadillo es decir un redondel con un puntito una flecha que sale de la boca del joven y ahí se leía quiero cambiar el mundo hay mucha injusticia hay que acabar con el hambre bueno una serie de cosas de este tipo buenos deseos de un joven en la cama y en la otra viñeta al lado se veía el mismo joven en la cama pero dentro del bocadillo se leía lo siguiente mamá tráeme el desayuno a la cama esta es la realidad de muchos quiero cambiar el mundo hoy es la época de los grandes ideales quiero cambiar el mundo salvar la naturaleza que no haya guerras y que haces que haces tú estar tumbado en la cama pero yo quiero cambiar el mundo y voy a dar mi voto una vez cada cuatro años a un partido político que te engaña porque te dice lo que tú quieres escuchar y no te pide nada a cambio nada más que le des el voto y le dejes administrar el dinero que probablemente va a dedicar una parte de eso a la corrupción pero tú estás tumbadito en la cama tiene grandes ideales quieres cambiar el mundo quieres que haya paz quieres que no haya racismo quieres que se resuelva el problema de la inmigración en todas estas cosas quieres que la naturaleza no se contamine que se salven los bosques y las ballenas y los osos polares y las focas vale pero tú qué haces tú qué haces esto es lo que entiende Santa Teresita que no se puede ser grande si no se es pequeño y que no se puede hacer algo grande si no se hace grande lo pequeño el amor el amor de cada día limpiar una habitación limpiar unos platos después de comer o limpiar el servicio o coser o hacer en definitiva lo que la fundadora de su orden Santa Teresa de Jesús la grande decía Dios está también entre los pucheros llamamos en España pucheros lo digo porque algunos con este idioma que tenemos tan plural quien sabe lo que pensarán que son los pucheros son las ollas o los recipientes donde se hace la comida la lección de Santa Teresita no pasará nunca no porque no debamos aspirar a cosas grandes sino porque lo que tenemos que empezar es por hacer grande con el amor las cosas pequeñas una cosa más es Santa Teresita hoy merece una humilidad un poquito más larga luego me escriben y se quejan algunos de que tardo mucho en la humilidad que se aguanten es Santa Teresita es la patrona de las misiones junto con San Francisco Javier y este seguramente es otro motivo por el cual no está de moda porque hoy el concepto de misionar está totalmente desacreditado como que salva cualquiera siguiendo cualquier religión o sin religión según dicen algunos pues para que tienes que ir a misionar vamos a ver para que fue Santiago Apóstol a España o San Pablo que se pegó aquellas palizas tremendas recorriendo lo que hoy es Turquía y Grecia y Roma pero para que para que para que los misioneros españoles fueron a América pero que tontos fueron o tantos misioneros en tantos lugares del mundo para que si da todo igual para que misionar pero es que no da todo igual ese es el problema y por eso hoy no tiene devoción Santa Teresita ni San Francisco Javier porque piensan que da todo lo mismo pero es que no da todo lo mismo como va a dar igual ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo que es Dios hecho hombre pero que ha dejado un mensaje maravilloso un mensaje de paz de amor de perdón un mensaje de generosidad absoluta en su ejemplo y en sus enseñanzas ¿cómo va a ser igual que seguir a un señor que se casa con una niña de 10 años entre otras muchas mujeres que tuvo será su cultura será lo que quiera pero esa es la realidad o que predica la guerra santa que será su cultura pero esa es la realidad es que no es igual es que no es igual perdónenme pero es que no es igual comer jamón ibérico que comer mortadela es que no es igual la misión es imprescindible y además lo mandó Jesús y por eso santa Teresita debe de ser recuperada volvemos a debemos volver a tener la devoción a esta gran santa a esta pequeña flor a esta flor humilde del carmelo pero que hizo grandes las cosas pequeñas que hacía por el amor que tenía y que con su oración con su perseverancia en la oración sostuvo a tantos misioneros que estaban dando la vida por Cristo que así sea y y y y y y